Música Satisfecho con la explicación, ahora Don Quijote titubea sobre qué hacer. Por una parte quiere ir a ver a Docinea, por otra le cita la prometida fe y la gloria que he de alcanzar en esta empresa, la de liberar al reino de Micomicón. Su resolución es hacerlo segundo lo más rápido posible. Pienso llegar presto donde está este gigante y en llegando le cortaré la cabeza y pondré a la princesa pacíficamente en su estado. Y al punto daré la vuelta a ver a la luz que mis sentidos alumbra. Hemos llegado al cénit de la fantasía caballeresca de Don Quijote. Fijémonos en dos cosas. Primero, el lenguaje comercial está en el trasfondo, pues predominan términos como empresa, negocio y adala o propina. Segundo, la fantasía esclavista de Sancho sigue en alce. El escudero insiste en que su amo se case con la princesa Micomicona porque quiere gobernar un reino mayor que Portugal y que Castilla juntos, aludiendo a la misma unión dinástica que introdujo a España en el tráfico de negros africanos. Incluso cuando Don Quijote dice que al escudero le darán alguna parte del reino sin que el caballero tenga que casarse con la princesa, Sancho insiste en que la escoja hacia la marina porque si no me contentare la vivienda pueda embarcar mis negros vasallos y hacer de ellos lo que ya he dicho. Luego de resolver el plan de Don Quijote, Cervantes nos hace contemplar una breve disquisición sobre el amor platónico o el amor cortés. Don Quijote le explica a su escudero que los caballeros andantes sirven a sus damas sin esperar otro premio de sus muchos y buenos deseos, sino que ella se contente de aceptarlos por sus caballeros. Sancho le da a esa idea un toque humanista y teológico. Con esa manera de amor he oído yo predicar que se ha de amar a nuestro Señor por sí solo sin que nos mueva esperanza de gloria. Don Quijote se queda atónito. No parece sino que has estudiado. En esto el barbero les interrumpe y Sancho está aliviado porque, según el narrador, aunque sabía que Lucinea era una labradora del toboso, no la había visto en toda su vida. Pero esperad, ¿no nos la describió detalladamente en el capítulo 25? ¿Está mintiendo Sancho o su memoria lo traiciona? Ahora venimos a un desdoblamiento narrativo complicadísimo. Aparece caminando un muchacho. Resulta ser Andrés y con él vuelve el asunto del salario del pastorcito y los azotes del villano al dudo. Lo maravilloso aquí es que primero Cervantes deja que Don Quijote narre su propia versión del episodio del capítulo 4, enfatizando cuán de importancia es haber caballeros andantes en el mundo. Incluso Don Quijote nos da el retrato de Andrés atado a la encina y desnudo del medio cuerpo arriba, recordándonos la descripción que nos dio Sancho de su amo de Marras. Don Quijote sigue glorificándose. Así como yo le pregunté la causa de tan atroz vapulamiento, respondió el zafio que le azotaba porque era su criado, y que ciertos descuidos que tenía nacían más de ladrón que de simple. A lo cual este niño dijo, Señor, no me azotas sino porque le pido mi salario. Al parecer, Don Quijote resolvió todo. Le hice desatar y tomé el juramento al villano de que le llevaría consigo y le pagaría un real sobre otro, y aún saumados. Si recordamos bien, no es exactamente lo que pasó porque Don Quijote le había excusado el saumerio. Es peor aún. Andrés desengaña a Don Quijote de su hazaña caballeresca. El fin del negocio sucedió muy al revés de lo que vuestra merced se imagina. El pobre mozo se había quedado hecho un San Bartolomé desollado. Esta segunda alusión al santo despellejado es más complicada que la primera, porque ahora no podemos separar la cuestión de la piel abusada de Andrés de los vasallos de Sancho, el gobernador y negrero de Micomicón. Observemos que la reacción de Don Quijote es levantarse para ir a buscar al dudo, así cumpliendo con su palabra original. Ya te acuerdas, Andrés, que yo juré que si no te pagaba, que había de ir a buscarle y que le había de hallar, aunque se escondiese en el vientre de la ballena. Esta alusión a la ballena de Jonás, en combinación con las cuestiones de la raza y la caridad cristiana, sugiere el juicio moral que se encuentra en el retrato de Felipe II de El Greco. Allí tenemos a otro caballero cristiano a punto de encontrarse en el vientre de la ballena por no ver que el color de la piel de su prójimo no justifica su victimización. Terminemos. Dorotea convence a Don Quijote que tiene que atender los asuntos de su reino antes de entremeterse en otra empresa. Andrés dice que va para Sevilla y, curiosamente, es Sancho quien le manifiesta caridad, dándole un pedazo de pan y otro de queso, y confesándole que a todos nos alcanza parte de vuestra desgracia. Cuando Andrés le interroga de manera sardónica, ¿qué parte os alcanza a vos? Sancho nos recuerda que él también ha sufrido los golpes de su amo, que los escuderos de los caballeros andantes estamos sujetos a mucha hambre y a mala aventura, y aún a otras cosas que se sienten mejor que se dicen. Con esto, Andrés se marcha, pero no sin antes pedir a Don Quijote que, por amor de Dios, no se meta en asuntos de otros y maldecir a todos cuantos caballeros andantes han nacido en el mundo. Brutal para un Don Quijote que estaba convencido que había hecho una hazaña de bien. Y el narrador nos deja bien claro que el héroe está avergonzado, diciendo quedó corridísimo Don Quijote del cuento de Andrés. Don Quijote del cuento de Andrés.